Largamos, son y doce. Bueno, largamos. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Rodríguez, estoy en la Municipalidad de Posadas, actualmente en la Dirección de Cultura. Me tocó hacer algo de técnica, de esta parte, para poder festejar este primer aniversario de Neocanatus. Así que estoy muy contenta, primero por participar, por ser convocada, y quiero darle algunas pautas que vamos a tener en cuenta, que la idea es que dure aproximadamente, porque me dijeron que hay un partido a las 21, así que la idea está a 20 y 30, por ahí estaremos compartiendo. Quiero avisar que vamos a empezar con el director Café Azar, de la Municipalidad de Posadas, y luego hablará el señor Carlos Piedri. Ya silencié a todos los micrófonos, así que podés empezar, Café. Bien, bueno, antes que nada, bienvenidos y muchas gracias por tener el tiempo para participar y charlar y compartir algunas ideas respecto a literatura. Cuando Carlos Piegari me comentó que estaba con Alberto Cereter, creo que estaba Osvaldo Massal también en ese momento, charlando la posibilidad de generar un espacio en donde se potenciara fundamentalmente la lectura de los otros, la reseña, la posibilidad de pensar lo que se escribía aquí en la región, me pareció fundamental, hace falta un campo crítico de la literatura y de las demás, de igual que ser aquí en la región, me parece fundamental empezar a trabajar en ese sentido, y además, bueno, me dio la posibilidad de poder también compartir algunos artículos, algunas reseñas que realicé. Entonces, cuando pensamos en que se cumplía un año, o casi un año, exactamente del primer posteo y la primera presentación de Neaconatus, ya hablamos con Carlos y dijimos, bueno, pensemos en hacer una reunión, en tiempos de pandemia y en estos tiempos de nueva normalidad, seguramente va a ser a través de este mecanismo y de estas plataformas. Nada, eso solamente, agradecer el apoyo también de la Municipalidad de Posadas para este tipo de propuestas y este tipo de interés y de iluminación, diría yo, desde mi parte, desde la parte del Secretario de Cultura y Turismo, Benito del Puerto, y, nada, largar la charla y empezar a debatir un poquito sobre lo que significa escribir en los márgenes o escribir desde aquí, y pensar también qué significa aquí, cuando dice uno, escribir desde aquí, porque aquí puede ser también esta plataforma Gipsy, en la cual estamos todos conectados en este momento. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Gracias, Café. Muchas gracias por la introducción, y muchas gracias por el trabajo técnico que realiza Carolina, que, bueno, es inestimable, porque los que trabajamos habitualmente con este tipo de zooms y de plataformas, sabemos lo importante que es tener una asistencia técnica como la de Carolina. Neaconatus. Neaconatus, ya se va a encargar, nuestro raro amigo Alberto Cero, es tratar de explicar qué es eso de Conatus. Yo voy a leer una sola cosita que tengo por aquí, a ver si logro leerlo. Es un fragmento de Borges y yo, del libro El Hacedor, que dice, bueno, Espinosa entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. No sé, yo no tengo jamás la menor idea de lo que quería ser, pero creo que soy siempre lo mismo, y creo que cada uno de nosotros siempre es lo que quiere ser. Alguien que escribe, alguien que lee a otro, alguien que encuentra una palabra, o alguien que busque una voz. Creo que de eso se trata un poco, pero ya lo vamos a ver en poco más detalle. Lo único que me permito decir, en estos breves minutos introductorios, es que Neaconatus nació como un acto de resistencia. Ya estábamos a fines de febrero, corría marzo, y la peste nos confinaba. Yo estaba muy lejos, y realmente no tuve más remedio que quedarme adentro de mi casa, ir de mi casa al supermercado, y descubrir que de pronto, lo más importante, era comprar papel higiénico. El papel que tenía más valor en el mes de marzo, donde yo vivía, era el papel higiénico. No sé por qué la gente compraba y se generaba de papel higiénico, con respecto a la peste. Pero no libros, con papel higiénico. El papel más importante no era ni el papel de diario, ni el papel de los libros. Era el papel higiénico. Eso me dio que pensar. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un magazine digital, o una revista digital. O sea, algo que sea virtual y que nos permita comunicarnos, estemos donde estemos. Estemos en Puerto Rico, estemos en Barcelona, estemos en Buenos Aires, estemos en Formosa, en Chaco, en Corrientes, o donde sea. Dio muy buen resultado. Nos sorprendió. No hubo financiamiento. No hubo un peso. No hubo capital. No hubo fondo a pérdida. No hubo absolutamente nada. O sea, lo hicimos realmente gracias a ustedes. Gracias a lo que solemos llamar La Comunidad. La Comunidad que en tres meses ya superaba las 50 personas colaborando. Y que en este momento tenemos decenas de artículos en archivo y que de pronto, si bien en un principio apostamos por la no ficción, o sea, solicitamos artículos de opinión, artículos de crítica, teníamos un poco la fantasía de generar debate, algo que es difícil. Hoy mismo nos va a costar quizás un poco debatir, porque somos personas muy educadas, entonces nos cuesta un poco la polémica, tenemos miedo, no sé, creo que son problemas un poco internos que hacen a nuestra idiosincrasia. Entonces, no, al poco tiempo de andar empezaron a llegar aportes de México, de Colombia, de Paraguay. Entonces dijimos, bueno, pues esto ya no es el NEA argentino, sino que es también iberoamericano. Y después se dieron cuentos y poemas y dijimos, bueno, vamos a abrir un laboratorio creativo y nació el Convocatorial Lab donde conviven, tampoco nos lo planteamos, salió de una forma natural, escritores veteranos como Raúl, por ejemplo, que saben muchísimo y gente que hace sus primeros, que da sus primeros pasos con sus poemas o con sus relatos breves. Todo esto es lo maravilloso que al cabo de un año tenemos. Obviamente ni un peso en el banco tenemos deudas, serán asumibles nuestros deudores, como era, me acuerdo que decían, que perdonan nuestros deudores o algo por el estilo, bueno, es una cuestión de rezar. Bueno, la cuestión que en este momento estamos muy felices y que nuestro capital mayor son ustedes, o sea, la comunidad de NEA con Atos, que hace posible que esto, semana a semana, traiga el problema de decir cuántos artículos editamos. Tenemos una parrilla, los que son periodistas o trabajan en medios saben que parrilla se les llamaba o se les llama, no sé aún, al archivo que uno tiene de artículos para editar. Bueno, pues en nuestra parrilla semanal tenemos entre 3, 5 y 6 artículos para decidir cuál va, que son 2, más de 2 por semana nos corresponde subir, sino Facebook y Google se dan cuenta enseguida y nos mandan ahí rápidamente el algoritmo que nos dice ponga plata, ponga plata porque usted está trabajando mucho. Entonces yo tengo pánico al algoritmo y entonces me escapo del algoritmo. Entonces digo, con 2 por semana un poquito lo engaño y Zuckerman ve que no somos tan importantes porque el día que Zuckerman vea que somos importantes, cagamos. nos piden plata y nos sacan dinero y desaparecemos. Entonces le doy la palabra al real amigo, al mentor al que tiró la primera piedra y escondió la mano. ¿Era así? No me acuerdo más o menos. Alberto Zereter para que realmente nos cuente de qué cuernos va esto de Neaconatus. Alberto, tu micrófono es tuyo. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, quiero saludar a toda la gente. Gracias por estar ahí. Especialmente agradecer a Café, a Carolina, a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Posadas. Pensamos que no vivimos en medio del coronavirus ni morimos por el coronavirus sino que vivimos y morimos pensamos por un hecho social total que cruza a todo el cuerpo de la humanidad de la cual la pandemia es la expresión biológica enfermiza de la globalización. Bueno, en tiempos de crisis total de la sociedad de valores, de tecnología, la escritura y la lectura también cambian. Cuando se incorporan nuevas sensibilidades, nuevas palabras, nuevos temas, creemos que no puede haber una literatura que asegure su propia existencia, su conatus, sin una profunda y amplia reflexión. Todos los géneros y estilos deben ser revisados, también los modos de publicación, de difusión, las relaciones autor-lector, las políticas culturales, etc. ¿Por qué no polemizar en y con nuestro trabajo? ¿Por qué no podrían hacerlo los propios escritores junto con el ambiente todo que rodea la producción, sean sueltas videos, libros, redes sociales, talleres? ¿Es que la literatura misionera y regional hace todo bien? ¿No tiene nada que alegar? Aunque las obras sean producto individual, desde conatus ni a conatus pensamos que tienen una implicancia social y su impacto va desde el autor hasta el lector, pasando por un sinfín de personas intermedias que tienen que incluirse en el universo de la literatura, correctores, editores, críticos, ilustradores, fotógrafos, diseñadores, imprenteros, bibliotecarias, profesoras de letras, estudiantes, librerías, correctoras de estilos, distribuidores. En ese ambiente o con esa sensación de que faltaba una crítica, algo para mirarse que los escritores se miren a sí mismos es que con Carlos pensamos en la creación de un de una revista. Una revista que mirase desde los márgenes como dice Piegari a cómo escribimos, para quién escribimos, qué es lo que hacemos, a dónde vamos, cuáles son nuestros estilos, etcétera. Nos parecía que se escribía mucho en el NEA, pero que ese panorama desmentía en cierto sentido aquello de que en términos cuantitativos a mayor producción literaria, mayor crítica y en términos cualitativos a mejor producción literaria, mejor crítica. Pero para no hablar de equilibrios y simetrías pensábamos que a nuestra zona le faltaba ante tanta fecundidad porque se escribe mucho algo de análisis. Porque en el ámbito universitario la crítica, creo yo, puedo estar equivocado, se refiere más a los clásicos, que daba entonces una enorme producción de escritores contemporáneos y de las últimas décadas sin ser revisada. en nuestro país existe una larga tradición de dejar a las revistas esta tarea. La historia de la literatura argentina nos indica que muchos, muchas décadas atrás fueron las revistas las que renovaron a los jóvenes escritores de entonces. Estamos hablando tal vez de 100 años atrás. Esos jóvenes escritores de entonces eran Girondo, Borges, Marechal, González Lanusa, Raúl y Enrique González Tuñón, Francisco Bernardo y las revistas que aparecieron para renovar a la literatura fueron Proa, Martín Fierro, Ficción y Hacia los 50, Contorno y más recientemente El Escarabajo de Oro, El Lagrimal Trifurca, El Ornito Rinco y Sus Antecedentes, El Lilo de la y El Escarabajo de Oro solo por normas más conocidas. Pero miren de lo que estoy hablando. Había también publicaciones de los diarios que eran más suplementos dominicales y estaban por supuesto los próceres en el mejor sentido de la palabra dicho en forma cariñosa los escritores más viejos Huiraldes, Évar Méndez, Macedonio Fernández, Leopoldo Lugones y un tal Horacio Quiloba que alternaba entre Buenos Aires y Misiones. Bueno, este panorama es parecido a lo que ocurre actualmente. Hay grandes escritores, hay suplementos de los diarios, hay jóvenes escritores, escritoras, pero el parecido termina ahí. Aunque hubo revistas, por lo menos en Misiones y seguramente también en el Chaco, en Corrientes y en Formosa. Por ejemplo, no sé si me está viendo ahora Carolina. Sí. No sé si me ven ahora, quiero mostrar una que es del año 97, que es una revista de la SADEM acá de Misiones. Juglaría, que es una revista del Instituto Ruiz de Montoya de la fecha, poesía de Misiones, que esta es del 73, que es una revista que hizo Scupia y Toledo, Marcial Toledo. Y Tiempo de los años 60 de Antonio Clavero, que es la revista que traía más ensayos, digamos así. Pero actualmente estas son revistas donde se publicaba sobre todo poemas. Pero no faltaba, creíamos, porque era esa esa ese magazine, esa introspección donde los mismos escritores publicaran su trabajo, su métier, debemos aclarar que no soñábamos con una revista nombrada como Ficción, Martín Fierro, Proa o Tiempo o todas estas que acabo de nombrar, sino crear un espacio para la institución de los autores de la región de la región. Creo que ni Carlos ni yo hay traje, por lo menos no lo digo seria sobre la mar. Alberto, ¿me escuchás? Sí. Fíjate que cuando estás poniendo la revista estás conectando con el micrófono donde estás hablando, por eso por ahí no se te escucha muy bien. Estás tapando el micrófono. Mostré una revista que se publicaba en la permisión que tengo en la biblioteca. Para decirte que había también revistas, pero no eran, no son, no fueron revistas donde se ejerciera la crítica. Acá aparecía uno de los inconvenientes que lo podemos hacer en forma de pregunta. La autoridad tendría a alguien de nosotros para publicar sondeos y reparos sobre nosotros mismos, puestos en los zapatos de los bastante pasivos escritores provincianos o ubicados en la silla o en el sillón de los que solo les importa escribir y escribir sin interesar la evaluación de sus propias páginas y sin buscar jamás comparación alguna o un dictamen próximo o ajeno y ajeno o la búsqueda de influencias o bibliografías la investigación de estilos la verificación de otro modo de reacción el tanteo de la discusión sobre autores también etcétera etcétera porque hay orgullo o porque hay soberbia o porque hay pudor quién se anima a ponerle el cascabel al gato no me acuerdo posiblemente lo hicimos en los momentos iniciales de un año pero lo decimos ahora para que quede bien claro para la tranquilidad de esa gente que no hace ningún esfuerzo para rever su propia obra y menos la de los otros y encima que viven en el mismo pueblo tal vez en la otra cuadra pero es cuestionadora sin embargo de iniciativas de reflexión y que rechaza cualquier opinión que no sea la duración o perdón la cortesía de los amigos sobre sus libros le decimos a esa gente que los candidatos a publicar el meaconatus no tienen absolutamente ninguna autoridad no tenemos ninguna autoridad ni Piegari ni Johnny ni los que salieron solamente la autoridad acepten eso aceptarlo como lectores porque todos los lectores pueden opinar sobre un libro y decir si les gusta o podcast podemos opinar como lectores sí señor y aquí está la solución pero esa costilla de exagerarnos que tal vez tengamos sin nada de consecuencia por otra parte la manifestación flagrante de un pensar muy tradicional de una posición muy conservadora de una mentalidad muy cerrada hasta posiblemente expresa un sentido de inferioridad si existe mucho pudor o miedo a criticarnos entre nosotros es porque nos importa más pertenecer a un colectivo a un grupo sin interesarnos en salir de la cueva literaria de la quintita del escritorio individual de la publicación de un librito como si eso fuera literatura ya terminamos Cineaconatus salió hace un año lo hizo como para publicar una literatura desde aquí desde los márgenes sin timideces sobre todo para pensar y expresar lo que cada uno de nosotros siente que es la literatura para quién escribimos para dónde vamos así como hay dos tipos de escritoras y los lectores el que escribe y el que escribe atento hay también dos tipos de lectores el que lee como quien hace algo recreativo o para pasar el tiempo en la sala de espera del dentista y el que lee en forma atenta Neaconatus es para todos pero sobre todo espera ser para los segundos en esta ecuación o sea para los que están despiertos para los que quieren estar despiertos o para los que quieren aguantar el sueño y no dormirse no para aquel que toma la literatura como algo recreativo pasajero como quien toma un vaso de agua nuestra lucha y ya termina disculpen pero nuestros fines son confesables es para despegarnos un poco de la autosatisfacción de la comodidad modesta que nos da el ser reconocido el haber ganado un premio el ser socio de una entidad de escritores o el tener un certificado de una institución como si fuera un pasaporte a la literatura un diploma de escritor o escritora y nuestra revista es para separarnos también del egoísmo basado en una gloria de unos pocos kilómetros a la redonda esa alegría tan simplota perdón pero es así de avisar a todo el mundo a las redes que nos publicaron un soneto por favor entonces la idea de Neaconatus es que Neaconatus y vos pueda sacar a la luz muchos niveles de significación que pasaron desapercibidos incluso por el mismo autor observar la producción hacer reseñas publicar con criterio crítica a noticiar como dicen en el campo que está ocurriendo en nuestras provincias en literatura dando cabida a todos los sexos a todos los sexos y a todas las edades y a todas las manifestaciones culturales ahora podríamos definirnos por las cosas que nos queremos que no queremos aclarando que nuestra lucha no es contra institución o persona alguna no es contra nadie ni contra lo material ni siquiera contra el tiempo miren lo que les digo nuestro movimiento es para luchar contra el pensar pequeño provinciano en el sentido peyorativo del término contra el conforme esquino contra lo estatuido en tanto se lo crea como inmodificable en resumen salimos hace un año contra esta realidad no solo la pandémica o mejor dicho contra esta versión actual del mundo que parece una ficción aterrada y salimos para nutrir para para nutrirnos entre nosotros para abrir las ventanas para que entre frescura a la literatura no a través de Carlos o a través de mí sino a través de todo lo que contribuyan en Neaconate para hacer una literatura más diversa y profunda con nuevos impulsos es decir una literatura más bella muchas gracias muy bueno gracias Alberto por compartir vamos a quiero informarles algunos que me vuelvo a presentar soy Carolina porque se nos quedaron estoy en la municipalidad de Posada en el área de cultura yo estoy silenciando algunos micrófonos porque me pidió Carlos que vuelva a explicar y además ahora para que cualquier consulta que tengan puedan hacerlo acá también van a ver que hay un chat aparte si quieren escribir o hacer consultas particulares vamos a dar la entrada ahora a cuatro representantes de las provincias y vamos a empezar con Evelyn Rucker de misiones Evelyn ¿me escuchás? ¿estás por ahí? hola ¿me escuchás? ¿me escuchás? sí, te escuchamos perfectamente sí, los escucho entonces podés empezar bueno lo primero que quieras bueno gracias Caro lo primero que quiero hacer es bueno felicitar a todos porque estamos festejando un año de esta idea de Carlos y de Alberto y yo siento feliz de haber estado desde un principio la revista ¿no? me pareció magnífico y el rescato también está lo bueno que tiene la pandemia ¿no? porque decía Carlos esto comenzó justamente al vernos encerrados y con toda esa historia del papel higiénico tan triste y de los libros que parecía que no íbamos a poder acceder porque se habían cerrado la vida en un principio y pienso que todo movilizó a que nos vayamos juntando y que vayamos compartiendo textos y que también nos vayamos conociendo así que festejo esta idea y esto que nos llevó a conocernos a muchos y a compartir lo que escribimos ahora yo cuando pensaba ¿no? en a ver qué decir sobre esta literatura de las márgenes y sobre las editoriales y después lo escucho a Carlos que decía uy no va a haber debate porque nosotros somos no debatimos mucho vamos a estar tratando de estar todos por de todos y yo voy a empezar debatiendo porque creo que esto de literatura de las márgenes a mí no me termina de cerrar miren yo creo que sobre todo y también voy a disentir un poco ya de entrada con Alberto que decía esto de publicar en los diarios ¿no? o en las redes sociales cada vez nos publican algún en los diarios pero es una nueva manera de leer y de conectarnos no podemos escapar a la realidad más allá de la pandemia de que hoy en día todo pasa por las redes sociales esto de contactarnos de esta manera y de contactarnos desde las redes es una realidad a la que debemos sustraernos creo que también eso es lo que está pasando pero volviendo a lo de las márgenes a mí a mí me molesta un poquito eso ¿no? porque en esta virtualidad y en esta globalización actual ya no hay un lugar desde el que escribir sí claro seguramente a ver las influencias del contexto en el que vivo y vivo en un contexto marginal seguramente que va a ser una diferencia en literatura pero estamos todos conectados desde el lugar que queremos ya falta muy poco para que yo al menos trabajo y doy clases desde la virtualidad desde el año pasado volví muy poquitos días en la universidad algunas clases este año presenciales y lo puedo hacer desde cualquier lugar del mundo no necesito ni siquiera estar entonces tengamos un poquitito en cuenta esto de la virtualidad y a ver por qué nos consideramos tan marginales al momento de escribir yo tuve una experiencia hace unos tres años atrás en una reunión de escritoras de todo el país en buenos aires como como de el centro del país el centro del de donde se decide todo y estábamos reuniramos un poco más de 50 escritoras muchas de las además presidentas de 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 distintas regiones la mayoría la mayoría de buenos aires y de capital federal porque eran los que estaban más cerca y cuando empezamos a hablar de editar libros y luego de promocionarlos la realidad era la misma en todos lados no había diferencia entre gente de salta misiones de capital federal no hay una diferencia nos cuesta a todos y tenemos todos los mismos problemas porque acá es donde quiero que pensemos un poquito más porque yo no tengo soluciones o pensaba a ver qué digo sobre esto yo tengo muchas preguntas yo teniendo preguntas creo que tengo idea de a ver qué se podría solucionar pero más que nada tengo preguntas y alguna de las preguntas que me hago por ejemplo es ¿por qué nos cerramos tanto en escribir desde las provincias y sobre todo nosotros que somos provincias limítrofes y no pensamos un poquitito más en escribir como se nos da la gana porque justamente esta es la que podemos al escribir y tal vez lo que a mí me guste no le gusta a otro pero nuestras realidades es realidad que no tiene que ver con escribir si estoy en misiones y escribo sobre el pombero y sobre el apacho y escribo no a ver pero yo también puedo agredir al apacho y al cartero y puedo hablar y a ver resaltar nuestro regionalismo y resaltar ese vocabulario tan rico que nos vuelve pichados cuando va mal y cuando nuestro libro no se lleva a cabo pero también podemos escribir desde la universalidad ahora todo esto toda esta riqueza que tenemos como escritores luego en el momento de publicarlo ahí vienen las cuestiones a ver qué se está publicando en este momento porque yo creo que no es tan importante desde dónde o cómo escribo sino qué se debe leer en este momento y eso es lo que cuentan las editoriales y hay modas y a veces caigo justo con lo que escribo en el momento justo para ser elegido como a ver una nueva manera una nueva literatura y a veces lo que yo hago puede ser fantástico no lo que yo hago personalmente no me estoy alabando a mí misma sino que digo lo que hace cada uno de nosotros puede ser fantástico puede ser una literatura de vanguardia puede ser una pero no es lo que se está esperando en el momento no es lo que eligen las editoriales y entonces no importa dónde vivamos vamos a estar con nuestro librito dando vueltas eternamente sin poder llegar a una gran editorial la otra cuestión importante que me sigo preguntando nuevamente es en misiones al menos en misiones no tenemos editoriales sabemos los escritores que la editorial lo que pasa a ser como editor es prácticamente imprimir un libro y no salimos de ahí y les vuelvo a decir esta es la misma realidad que están viviendo en todo el país los escritores con las salvedades de quienes llegan una gran editorial y les vuelvo a decir eso tiene que ver tanto con el excelente libro o la historia perfecta o el poema maravilloso sino con caer en el gusto en el momento justo y que lo que yo esté escribiendo a esa editorial le convenga o le interese entonces nosotros tenemos toda esta serie de cuestiones por las que tenemos que ir transitando como escribir creo que nos pasa supongo que nos pasa un poquito a todos lo mismo no nos olvidemos de los grandes 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 escritores que pasaron también por los mismos inconvenientes hasta que alguien los descubre y luego si es muy fácil publicar y luego si la editorial se ocupa pero nuestra realidad es que nosotros escribimos nos corregimos nos autocorregimos porque todavía no está muy 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 firme eso de de tener un corrector ¿no? alguien que que lea nuestra obra a veces ni siquiera la compartimos antes de con lectores con lectores que puedan darnos una opinión objetiva antes de publicarlo y luego tenemos que ir a la imprensa y al diseñador gráfico con suerte y luego caemos en editorial que lo que hacen en realidad es imprimirnos el libro y después viene el otro trabajo que es la promoción que la tenemos que hacer nosotros también y la promoción pasa también nuevamente hay a quienes le gusta y a quienes no le gusta en este momento accedemos a las redes sociales y para llegar a un diario a televisión a las radios y tiene que ver un poquito también ya con tener a alguien conocido alguien que nos vaya ayudando y nos va abriendo una puerta y nos invita a un programa pero digamos este movimiento es prácticamente exclusivo del escritor no contamos con otras herramientas podría ser una buena editorial en algún momento yo estuve tentada junto a un grupo de amigos de llevar a cabo una editorial un poquito más más seria y más completa porque teníamos herramientas como para comenzar con eso y usualmente después charlando con escritores nos dimos cuenta que creo que más que una buena editorial antes nos faltaría educación sobre lo que significa publicar un libro y lo que significa trabajar con una editorial ¿no? así que sigo con preguntas me pregunto ¿cómo podríamos hacer? ¿no tendría que ver también el Estado en esto? ¿tenemos políticas culturales políticas que tengan que ver con la literatura? y no estoy no me refiero a un gobierno ni a la municipalidad ni a la provincia ni a la nación me refiero a todos ¿no? ¿realmente tenemos políticas que tengan que ver con la literatura que es lo que a nosotros nos compete? bueno como verán un poquito de debate y otro poco de preguntas pero yo sigo preguntándome ¿no? ¿por qué nos sentimos tan marginales y ¿por qué no hacer más desde por ejemplo Neaconatus como para movilizar a quienes tal vez nos puedan dar una solución? muchas gracias muchas gracias Evelyn vamos a continuar con corrientes con Evelyn Borch puede ser si está por aquí si se escucha Evelyn ¿nos escuchás? sí ahí estoy gracias quise activar el micrófono y activé el desactivé la cámara dale bueno buenas tardes Neaconatus gracias ahí voy con mi tocada entonces por ahí algunos algunas recurrencias bueno yo me muevo en el ámbito académico porque soy docente y trabajo como profesora de lengua y literatura me muevo desde la escritura también la revisión y el armado de mis propios textos porque también escribo luego más adelante surge a partir de una idea de Leonardo Moglia acá de Corrientes que es quien me hace la propuesta desde la editorial Moglia bueno surge esta posibilidad de dirigir una colección de poesía correntina también suelen aparecer cada tanto alguna convocatoria de escritura cultural desde industrias culturales que es un organismo que se desempeña desde las acciones del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes voy a hablar desde este lugar o desde estos lugares y también como a como a Evelyn a mí me surgen varias preguntas como ser si damos por sentado que hay márgenes ¿cuáles son esos márgenes? ¿quién o quiénes los ponen? ¿quiénes los establecen? ¿quiénes los sostienen? ¿y si los aceptamos? ¿por qué los aceptamos? o si deberíamos aceptarlos ¿no? entiendo que nos referimos a un margen que nos divide como regiones pero ojo que también nos dividen como grupos o como sectores y que a la vez que nos marca un límite también que a la vez que nos marca un límite también nos otorga la posibilidad de un lugar propio diferenciado pero que puede ser también la clave para la integración o yo soy demasiado optimista o tal vez sea posible que en vez de escribir desde los márgenes decidir que este lugar desde donde leo escribo edito gestiono es no el centro sino un centro posible el centro de mi región por ejemplo de mi provincia de mi localidad el centro de mi propia voz y construir un espacio donde yo no me sepa en el borde en el límite sino más bien me sienta y me conciba como una generadora junto con mis colegas de nuestro propio centro no soy tan idealista tampoco no estoy negando la centralidad pero estoy proponiendo que sin dejar de reconocer la estructura de un monopolio establecido y sostenido miremos nuestras provincias nuestra región y veamos nuestro propio centro en estas voces poéticas y narrativas de las localidades del interior en nuestras editoriales que se sostienen dificultosamente desde hace más de 20 años algunas en nuestros editores independientes que quebraron y que están quebrando los unos los otros en nuestras librerías en los medios que difunden en los que hacen gestión cultural desde diferentes instituciones porque es desde ahí desde donde pueden hacerlo digamos ver la feria de la provincia de Corrientes por ejemplo reconocer que hay un circuito de ferias que es una propuesta para todas las localidades que pueden ni quieran apropiarse reconocer también las ferias alternativas e independientes del gobierno provincial que comenzaron a gestarse y a tener ímpeto y que tuvieron lamentablemente que frenar sus acciones por la situación bueno de emergencia sanitaria entender que se vienen generando espacios culturales y literarios desde distintos lugares entonces escribir desde los márgenes o encontrar y revalorizar nuestro propio centro con respecto a la otra problemática planteada que es la problemática de la difusión de las obras en la región bueno ya desde entrada está planteada la idea como una problemática yo veo la problemática pero también entiendo que ni bien tenga la posibilidad de contribuir a que esto empiece a tomar un camino una dirección diferente lo voy a hacer de hecho cuando Leonardo Moya me habla sobre dirigir una colección de poesía correntina lo que más nos entusiasmó a ambos a los dos fue incorporar en esa colección a poetas de las localidades del interior es decir del interior de la provincia de Corrientes así que estén los poetas correntinos de la capital pero entrar también como casi a machetazo para el interior y buscar las voces que por ahí andan y conocerlas y poder disfrutarlas y difundirlas y acá me detengo otra vez y tal vez porque sea docente tal vez porque escribo desde los nueve o diez años porque comencé aproximadamente hace diez años a trabajar con escritura en talleres literarios principalmente en el que se raye y porque recién hace un par de años tuve la oportunidad y la decisión de editar mi primer libro tal vez por las inquietudes que todo esto me despierta yo que no soy la dueña de una editorial pero que estoy dirigiendo una colección de poesía que tiene como uno de los objetivos principales es el de incorporar voces nuevas y del interior me pregunto y me preocupa un poco todo lo que ocurre antes de que el libro se edite y acá también voy con con mi tocada y esto es y acá sí me hago esta pregunta ¿hay en alguna parte del interior una persona que que tiene afición por la escritura esa persona tiene una intención literaria para transformar su escritura en texto literario en este caso un texto poético en mi caso entonces ¿qué hay en esa localidad para brindarle a esta persona? ¿hay talleres de escritura y reescritura literaria? ¿hay políticas culturales desde los municipios para habilitar espacios posibles en los que se forme una persona que tenga estas intenciones estas inquietudes? ¿hay propuestas pedagógicas dentro del ámbito académico y en los diferentes niveles de educación que vinculen a los estudiantes con manifestaciones artísticas como por ejemplo la escritura? son preguntas que yo invito a que nos las hagamos y que no nos apresuremos en responderlas pero tal vez lo mejor por ahora sea empezar a preguntarnos esto para poder tomar riendas desde diferentes lugares para poder andar y seguir andando bueno un poco esto en cuanto a estos tópicos muchas gracias Evelyn por compartir vamos a continuar con Daniel Omar Lupo de Formosa Daniel ¿estás por ahí? Daniel ¿podés habilitar tu micrófono? ¿me escuchás? Daniel ¿me escuchás? yo te escucho pero no ahora sí ahora sí te escuchamos Daniel hola hola buenas noches buenas noches muchísimas gracias por la invitación decía un gran escritor santafesino un dramaturgo ahora escribe novelas y todo lo demás ¿no? y hablaba de la pérdida de razón y de la locura yo creo que que este espacio como millones de espacios en el mundo a partir de la pandemia se han disparado y y ha tomado sin duda han puesto en crisis los conceptos de márgenes y de centros y demás me parece que que hemos entrado en una situación que nos va a favorecer con el tiempo vamos a tener nos va a favorecer muchísimo en el campo de la escritura y en el campo de la cultura en general me parece que yo iba escribí muchísimo yo estoy seguro que si nosotros juntaríamos todo lo que se que escribió algún par de ideas que cada uno de ustedes escribió para tener como como guía en 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 estas intervenciones seguramente saldría un libro y saldría un libro con muchísimas preguntas y esto es lo más interesante no las preguntas las preguntas el manifiesto que leyó Alberto me parece que tiene temas centrales para debatir que no no es un manifiesto cerrado sino que es un manifiesto abierto para poder desarrollar una idea de de panregión porque los problemas son más o menos similares son más o menos similares algunos tienen más librerías otros menos nosotros prácticamente no tenemos librerías tenemos tres o cuatro una dos y después hay un kiosco que distribuye libros y después hay una gran librería pero que vende cosas de libros pero y además tiene un lugar de libros que se venden vinculados al tema de educación es decir bueno el libro este el digamos el espacio la iglesia del libro no no la tenemos como lugar para ir a tomar un café juntarnos con gente escribir se escribe muchísimo muchísimo más de lo que nosotros creemos en Formosa digo muchísimo más de lo que nosotros creemos hay voces realmente muy potentes jóvenes muy potentes y tenemos escritores ya que inclusive algunos ya están participando en la industria de la escritura y demás con mucho con variado éxito con con mucha importancia así que por un lado eso es como para centrarnos en una en un lugar donde se escribe mucho que no tiene la misma tradición que pueda tener Chaco que pueda tener Corrientes o Misiones nosotros no tenemos un Quiroga que nos pese y bueno y de la misma manera Corrientes y Chaco por sus grandes escritores también tenemos escritores pero no de ese peso que sean los más contemporáneos ya empezaron a tener otro tipo de peso en el campo de la literatura a mí me parece que hay cuestiones que son fundamentales como por ejemplo lo que planteaba la compañera de Puerto Rico que tiene preguntas claro que tiene preguntas y algo algo decía respecto al tema del libro si esto es cuestión de Estado yo creo que sí que es una cuestión de Estado y que los escritores y los intelectuales y los que hacemos cultura en la región litoral NEA tenemos que tomar el toro por las astas y hacernos cargos nosotros y llevar nosotros la la al menos empezar a a debatir pero no no como una cuestión individual sino como una cuestión de región como una cuestión de región nosotros todo lo que tenemos relacionado al tema de las indefiniciones o las malas políticas públicas culturales o políticas culturales que se dicen ser culturales y después no son culturales sino que tienen que ver con la política que tienen que ver con otra cosa que tiene muy poco que ver con la cultura tiene muy poco que ver con la cultura y me parece que una de las cuestiones fundamentales como para plantearnos digamos nosotros estamos en el margen porque alguien nos puso en el margen pero Garot decía hagamos del margen un centro y nosotros estamos absolutamente convencidos nosotros venimos debatiendo muchísimo con T.T. Romero y un grupo de compañeros también a nivel latinoamericano yo insisto creo que hoy en la región neolitoral se está escribiendo con una calidad y una potencia que no tiene llegada a lo que dice alguien del mercado que no estamos pero nosotros ¿por qué no nos planteamos nuestro propio mercado? no le tengamos miedo no le tengamos miedo a los nichos a lo que decía Alberto o lo que decía por dios estas cosas de los egoísmos culturales que tanto daño nos hacen tanto daño nos hacen esta cosa de que la literatura formoseña tenga un lugar que lo tiene porque participa de los encuentros y la literatura misionera con Misiones con Formosa pero eso se puede repotenciar ¿por qué? porque aparecieron escritores de muchísima de muchísima de muchísima potencia y este tipo de medios que no hay que tenerle miedo a las redes sociales a esta vinculación tecnológica de ninguna manera nos ha permitido también saltar líneas de las policías culturales que si no pasan por las subsecretarías de cultura o los ministerios de cultura nosotros no podríamos tener este tipo de diálogo la pandemia lo que hizo fue romper esas barreras absolutamente se lo digo yo desde Formosa en una provincia que no escribe tanto al ritmo de los que escriben que no produce tanta literatura impresa al ritmo de lo que producen las otras tres provincias el año pasado nosotros llevamos adelante algunos fueron invitados algunos participaron a mí me invitó la feria internacional del libro de Antofagasta para hacer unos temas de gestión cultural en prácticamente toda Latinoamérica en prácticamente toda Latinoamérica bueno a través de Paraguay por mi vinculación con Paraguay me llaman para hacer la FIPO la famosa FIPO la feria internacional de la palabra online que realmente fue un éxito que participó Carlos Piegari Pepe Romero los que recuerdo bueno también gente de Formosa además pero en mi caso era convocar escritores y también gente vinculada a la literatura pero que no escribiera solamente sino que además sea músico pintores bueno una cantidad de cuestiones que tenían que ver con la literatura y nosotros me acuerdo que cuando hicimos esto pensábamos que bueno vamos a probar y solamente solamente fue continental la presencia con escritores de España también solamente tuvimos interacciones de Facebook 120.000 interacciones de Facebook durante 10 días lo cual nos dio una 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 visión que no teníamos hasta ese momento termina el festival de la palabra y yo le planteo en una charla a Fernando Pistilli que es de de la Academia de Lengua de Paraguay un escritor muy importante de allá este bueno un hombre muy conocido allá le digo ¿por qué no charlamos algo de hacer algo del Chaco? y entonces empezó a surgir una idea entre Paraguay Chaco lo llamo a Teté Romero ¿por qué digo a Teté Romero? porque la la colección que dirige Teté que es la que yo planteé en el festival de la palabra ponerla como modelo de desarrollo regional que es contexto a través de su colección La Tierra Sin Mal y eso nos pareció fantástico como empezó a caminar bueno lo cierto es que terminamos en dos proyectos uno voy a contar yo y otro cuando le toque a Teté que también lo cuente para ver cómo desde el margen nosotros podemos hacer cosas realmente interesantes y poner a nuestros escritores en otras plataformas tratando de ganar esos nichos que las grandes empresas digamos las grandes empresas que funcionan en Buenos Aires hasta Rosario más o menos le dan bolillas ni a Córdoba después para arriba imagínense no le dan bolillas a nadie las grandes empresas editoriales no están buscando demasiado este tipo de escritores pero este tipo de escritores que tenemos que son muy buenos que son muchos podrían ingresar a un mercado primero el nuestro el de las cuatro regiones cómo distribuimos cómo funciona cómo camina ese libro a través de las ferias a través de presentaciones bueno a través de muchas cosas no hay que creo que todas tienen que estar después discutiremos algunos otros aspectos entonces de esta charla que se da con Asunción con un editorial de Asunción con un editorial del Chaco con gestores del Chaco con el deseo y plantarnos en soñar algo que lo podamos poner en territorio surge una colección de cuatro o cinco provincias argentinas de escritores del litoral argentino y la colección es Paraguay edita lo del litoral argentino y el litoral argentino a través de el litoral contexto de Chaco que dirige también esa colección la va a dirigir también conjuntamente con Tete sale esta esta antología del Chaco del Gran Chaco dijimos binacional bueno y todavía está ahora entra en prensa y ya tenemos un montón de ferias donde se va a empezar a mover este tipo de libros pero que no solamente lo vamos a hacer con el Chaco nosotros soñamos hacerlo con Corrientes con Misiones bueno y no solamente con Misiones sino que Misiones pueda ser con Colombia que Colombia pueda ser bueno es decir todo esto que parece una locura lo hemos hecho desde el margen desde aquí con Chaco Formosa y Paraguay hemos podido hacer esta antología que tiene tres tiene tres tres secciones la primera es de narrativa la segunda es de poesía y la tercera es de dramaturgia estas son las cuestiones que nosotros podemos ir planteándonos el tema de 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 la soledad del escritorio de los problemas del escritor y demás hasta que no nosotros no tengamos una ley nacional de cultura o una ley nacional del libro que pueden venir las dos juntas eso puede llegar a ordenar muchísimo para encontrar autonomías autonomías financieras que permitan romper el monopolio de las grandes de las grandes editoriales pero eso podría hacer crecer muchísimo las editoriales independientes que hay y que hay muchas a lo mejor Carlos pensando a futuro y yo no sé si no lo hablamos con vos pensábamos a lo mejor es convocar autoconvocar a todas las editoriales pequeñas y hacer una especie de manifiesto común ver los problemas comunes e inclusive en alguna provincia donde las editoriales pequeñas también tienen algún tipo de subsidio para para el desarrollo de su de sus propios libros del estado digo no yo sé que el chaco lo hace que también misiones en algunos casos y corriente formosa formosa edita muy discontinuamente edita el estado sin plan va editando lo que aparece bueno y también la universidad a diferencia de las tres universidades de la región que tienen un programa editorial nos gusta o no nos gusta lo que se edita o no pero si hay toda una tradición de edición que bueno en la corriente misiones y formosa que tiene una editorial muy nueva pero que edita un libro un libro que no mueve no mueve el amperímetro así que bueno en general como para hacer un planteo inicial si lo que les quería decir es que yo hablo en nombre propio no hablo en nombre de un colectivo de escritores no hablo en nombre de un colectivo de gestores hablo desde mi mismo y con la experiencia bueno que tengo hace unos años de participación en ferias y eventos internacionales así que bueno en principio eso Carlos mucho más no puedo decir porque no le quiero quitar el tiempo a los demás y es muy grosso el planteamiento que hay respecto a esto es muy muy grosso es muy grande y con este no se va no vamos con una sola reunión a llegar al fondo de la cuestión así que bueno gracias en esta primera instancia muchas gracias Daniel y vamos a continuar con Francisco Tete Romero de Chaco Francisco ¿me escuchás? perfectamente muy buenas noches bueno feliz cumpleaños a Neaconatus en primer lugar gracias Carlos Alberto café un gusto volverte a ver Carolina como maestra de ceremonia estoy muy complacido de estar en este espacio quiero usar solamente el tiempo que me corresponde por eso primero voy a decir desde dónde hablo hablo como escritor hablo como profesor de literatura argentina de educación superior y hablo como editor de colecciones de editorial con texto en primer lugar hay un hecho a tratar que es la necesidad de descolonizar la mirada y el lenguaje hay una tradición una gran tradición la del río de la plata que ha identificado literatura argentina igual a escribir en Buenos Aires yo no escribo literatura chaqueña ni literatura regional ni literatura provincial mi aspiración es a entender una literatura nacional como una diversidad de tradiciones de estéticas y de poéticas hace poco estoy reeditando un libro de la Fundación Mempo Giardinelli que yo dirigí en el año 2007 que se llama Mapa Canon crítico a la literatura argentina sobre la base del estudio del 95% de los programas de estudio actualmente vigentes de literatura argentina lo que se da en cada una de nuestras universidades con asiento en provincias y en regiones es un 87% de autores y autoras provenientes de Buenos Aires el 13% del resto del país casi un 86% escritores y el resto escritoras por lo tanto el canon de literatura argentina es cerradamente centralista y cerradamente machista hay una colonización que es lo que aprendemos y ahí hay un problema este acerca de cómo se entiende una literatura nacional soy fundamentalmente chaqueño nordestino del gran chaco americano pero no porque me proponga como dijo Evelyn a ver voy a sentarme a escribir y voy a situarme en tal barrio de tal lugar las historias vienen a uno y si no van a parar al tacho de la basura o a la papelera de reciclaje es porque sobreviven al primer enamoramiento que tenemos con el texto por lo tanto más que una mirada geográfica es una mirada cultural escribir desde las orillas tener el derecho a leer el libro del universo que es lo que hace que nuestra literatura tenga señas de identidad un tratamiento lingüístico una determinada manera de contar una historia sobre la base de un fondo siempre indirecto siempre inconsciente de nuestra propia historia individual biográfica comunitaria mis novelas están ambientadas en Ciudad del Este en Buenos Aires siempre en un recuerdo del nordeste o bien en el Chaco en alguna isla de nuestro nordeste pero no importa el tema lo que importa sobre todo es el tono entonces la primera cuestión a considerar es quienes vivimos en el nordeste hacemos tan literatura argentina como quien vive en Buenos Aires no es la geografía sino la calidad de los textos la que define una buena literatura y tampoco es el mercado y esto lo decía muy bien Evelyn el mercado tabula sobre una serie de temas de moda aquello que se puede vender o no o sea esta es la primera cuestión a definir concebir a la literatura nacional como una diversidad como una cartografía muy diversa de tradiciones literarias hay una poderosísima tradición literaria en el NOA yo me acuerdo de un grupo la carpa de Tucumán en realidad nucleaba en el año 44 a los mejores poetas del noroeste eso nos enseña en la universidad de Tucumán quiero hablarles que el Chaco hoy atravesa un momento extraordinario por la diversidad de escritoras y escritores acá hay dos presentes que son estupendas Elizabeth Bergallo y Alicia Rossi quiero decir que en Corrientes hay un linaje poético poderosísimo está Evelyn acá pero puedo hablar de Estefanía puedo hablar de Franco Rivero puedo hablar de Rodrigo Galarza puedo hablar de Mariana Rinesi puedo hablar de Tony Salazar entonces esta es la primera cuestión a plantear desnaturalizar que nos digan que ustedes hacen literatura provincial o regional y porque naces en Buenos Aires una región del país hacer literatura nacional pensar así es pensar de manera colonizada la segunda cuestión a tratar es los problemas de difusión de las obras a mí me toca estar en un lugar como director de distintas colecciones en editorial contexto una colección que es de poesía radar en la tormenta donde está por ejemplo la obra extraordinaria una trilogía de Elizabeth Bergallo saberes prohibidos otra de narrativa donde el director es Juan Basterra que habló hoy Daniel Lupo la tierra sin mal otra nuestras voces intercultural bilingüe no sobre los pueblos originarios sino escrita por integrante de los pueblos originarios otra de literatura infantil Quijoc que en com en toba significa yaguareté y un par más de ensayística que todavía tienen un nombre y una una que va a debutar en la feria del libro del Chaco zonas híbridas donde va a estar incluido un texto de Carlos Piegari y otro de Daniel Lupo esto quiero decir lo bueno de este este proceso es que hemos terminado toda la cadena del valor del libro desde una librería desde puestos de correctores diseñadores gente que se va afianzando en su oficio de diseño hasta la imprenta o sea los libros son impresos por una imprenta en el Chaco que además forma parte de la cadena de valor de editorial con texto hay otras librerías y ahí también han surgido editoriales independientes lo importante es que tenemos un cuello de botella que es el denominador común por un lado en términos materiales la distribución de los textos generalmente circulan en las ferias del libro pero no hay tanta generosidad como para que un texto entendido de una provincia al nordeste pueda circular en las otras provincias del nordeste parece que eso es un problema un problema cultural y un problema material de que haya provincias que no llega de que Buenos Aires es un este un cuello de botella pero también la aspiración de que los libros tienen que llegar a Buenos Aires ese es un problema por eso dentro de lo que es la alternativa con Daniel Lupo con otras gestoras y con otros gestores hemos empezado a decir tenés que ocuparte de los libros tenés que ocuparte de la publicación de un circuito de promoción de garantizar ferias del libro en Chaco en Corrientes en distintos lugares en Formos en Misiones ir a la feria del libro de Córdoba ir a la de Rosario pero sobre todo tenemos que preocuparnos además por estar menos solos y ahí surgió esta propuesta que decía Daniel por un lado concebir que lo que escribimos nosotros forma parte de un espacio que en algún momento Mempo Giardinelli llamó el gran Chaco americano hoy tenemos escritores de Bolivia al sudeste de Bolivia al sudeste de Brasil de todo el Paraguay que hablan de un Chaco que no es nuestro Chaco pero no deja de serlo y estoy hablando de los escritores más potentes por lo tanto con Daniel y con otros amigos dijimos vamos a hacer antologías de narrativa de poesía y de dramaturgia pero garantizando además siempre sociedades Servilibro en Paraguay acá con texto y que te garanticen cantidad y calidad de presentaciones y un proyecto extraordinario que ahora estamos forjando que se llama Ibarletras colección de narrativa donde hay una parte española la Asociación Cultural Iberoamericana de Huelva que ya nos ha invitado a presentar una colección que se llama Ibarletras en el Otoño Cultural de Huelva del 1º al 8º de noviembre con el Instituto Cubano del Libro porque hay un autor español Hipólito Navarro una autora cubana que se llama Marta Rojas Rodríguez un autor de México otra de Colombia una uruguaya dos argentinos la cuestión es ir creando no solamente estas sociedades para editar coeditar para generar circuitos en las ferias pero también distribución en las librerías no será mucho pero es algo para acompañar gracias a Daniel por la red que tiene con medios periodísticos y gestores culturales que garanticen que los libros tengan lectores a nosotros por ejemplo en Huelva nos interesa que el periodismo un día en particular pueda estar presente en 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 la presentación de la colección el circuito es complejo pero o inventamos o erramos decía Simón Rodríguez o esperamos los tiempos del Estado o nosotros mientras no dejamos de reclamar que haya políticas públicas para el libro y la lectura tomamos el toro por las astas como bien decía Daniel y empezamos a generar esto me parece que esta posibilidad de concebir al territorio hoy no solamente geográfico cultural sino también digital nos hace pensar como bien decía al principio Evelyn de Misiones hoy hay nuevas formas de lectura que te pueden gustar o no hay nuevas infancias nuevas adolescencias que están en este territorio o la endemonizamos a esta nueva territorialidad o generamos no solamente una nueva pedagogía a la lectura sino también buscamos estar ahí el desafío es triple nosotros buena parte de los que estamos acá habitamos puentes entre dos milenios y entre dos centurias pero descolonizar la mirada no hacemos literatura provincial o nordestina hacemos literatura argentina hacemos literatura latinoamericana y si le hincamos bien el hueso hacemos literatura universal gracias gracias muchas gracias muchas gracias a todos los que compartieron queremos decirles que vamos a estar hasta las 20 y 45 ahora van a poder intervenir y la idea es que en el chat que ustedes tienen ahí puedan escribir las personas que quieren dar su opinión quieran compartir y serán solamente cinco minutos si no llegamos a que todos puedan compartir o quieran digamos hablar se le va a dar un espacio en la página que ustedes ahí también pueden escribir o compartir así que los que quieran intervenir comentar pueden hacerlo en el chat entonces tenemos un orden tenemos cinco minutos y vamos a estar hasta las 20 y 45 hay que levantar la manito pueden levantar la manito en el chat pueden anotarse también Raúl nos pidió así que si querés empezar Irma tu micrófono para habilitar y ahí podés hablar tranquilamente ahora sí ¿me escuchan? sí te escuchamos Irma yo no sé si tengo mucho para decir yo vine a escuchar pero me parece muy valioso todo lo que se dijo me llama la reflexión creo que por la experiencia que yo tengo al respecto bueno yo vivo en Buenos Aires y me siento en las orillas yo me siento en el margen no porque viva en Buenos Aires me siento en el centro toda la vida me ha costado publicar viví en Misiones un tiempo viví en Córdoba mi primer cuento lo escribí en Córdoba salió en la universidad la novela que más dinero me dio es una novela sobre Misiones escrita por una persona que vive en Buenos Aires estoy totalmente de acuerdo con lo que lo que dice este ¿qué era tu nombre? lo que dijo recién Peter Romero y no creo que porque se escriba en una región no que es nacional ni universal para mí no pasa por eso tampoco mi experiencia con respecto a esto tengo dos experiencias que para mí fueron muy importantes una con Libertad de Metrópolo que hicimos una comisión para un segundo Congreso Nacional de Escritoras en los 90 que estábamos con María Rosa Lojo Alicia Stenberg y falló porque no hubo dinero para hacerlo pero había cohesión y era un Congreso de Mujeres Escritoras Nacional se reunieron en la Casa de Cultura de San Luis y el segundo también surgió Libertad era una escritora que vivía en Buenos Aires pero era jujeña y el segundo también surgió de una escritora de Santa Fe de Ceres Sonia Catella y iniciamos un movimiento de escritoras acá en Buenos Aires que pidió nos reunimos con los ¿cómo se llaman? los legisladores para pedirles que surgiera nuevamente un editorial como fue Udeba y en donde nosotras publicáramos nuestros textos y que se leyeran se trabajaran en las escuelas de todo el país y curiosamente nos abrieron las puertas y comimos junto con la Carrió y con todos y ellos estaban dispuestos a apoyarnos esto fue con el gobierno inicial radical del 2000 de la Rúa fue una cosa impresionante pero ¿por qué falló? falló primero porque colapsó el país en el 2001 y terminamos sin la posibilidad de concretar nada y también falló por un problema de vinculación interna éramos todas escritoras de todo el país entonces hay como dos patas una es el problema de la política cultural y otra es cómo nos relacionamos nosotros con qué fuerza y cohesión para poder operar y pedirle al gobierno o a las organizaciones de cada sector la modificación de esas leyes porque si no no y yo creo que hay que trabajar en esos dos niveles uno con tomar un grito sólido y otro operar sobre las políticas nacionales porque si no no se puede hacer nada sin ese apoyo para ayudar a las escuelas con nuestros sectos y que si no no se puede trabajar tercero cuarto y cinco años con nuestros sectos es fundamental bueno eso a partir de mi experiencia personal muchas gracias Irma por compartir vamos a seguir con Raúl Novau puede ser Raúl querés habilitar tu micrófono después seguimos con él Eli te escuchamos Raúl bueno yo quería agradecerle la invitación y poder estar presente con todos ustedes en esta reunión y felicitarlos porque esta esta reunión hace que tengamos esa unidad que ahí nos hace falta ese punto que iniciar después de tantos años de estar en las en las márgenes el tema de las márgenes es cómo uno se siente yo personalmente estuve me sentía determinado por las márgenes de mi propia ciudad y después de mi propia provincia y después también teniendo un encuentro de lo del centro de la capital de la ciudad pero concuerdo con los planteamientos que se se hicieron tanto de Carlos de Alberto de T.T. Romero y se entiende que uno está haciendo el trabajo de supervivencia cultural dentro de literaria dentro de la zona nuestra le voy a leer una partecita nomás del concepto del membro de Arlinelli estando en conjunción con con el pensamiento que explicó T.T. Romero y dice sí no soy de los que creen que las regiones geográficas legitimen dice de membro de Arlinelli per se la validez de sus literaturas ni de quienes estiman que es posible aprender una literatura dentro de fronteras y límites geográficos precisos es el promotor del pensamiento de una pancultura guarnítica de la región guarnítica que geográficamente comprende el noroeste nuestro Bolivia todo Paraguay sudeste Brasil bueno quería hacer cortito nomás y volver a que se repita en el sistema estas reuniones para que tengamos también los registros un futuro más fructífero muchas gracias Raúl vamos a seguir con Eli te parece habilitaste un micrófono si gracias buenas noches muchas gracias por esta invitación a compartir este momento esta esta celebración de un año de la revista Neaconatus con toda sinceridad a mí me produjo en un principio cierta intriga cierta interrogante de bueno quiénes son estas personas que iniciaron este proyecto de esta revista la verdad es que no la conocía sino que bueno a través de Alicia digamos me pude conectar y luego o sea avanzado el tiempo me di cuenta de que realmente estaban haciendo algo muy interesante que tiene que ver con este movimiento donde de repente hay personas de diferentes lugares que están en el estado que están en los márgenes que están no sé hay alguien en Buenos Aires hay alguien en España pero con ciertos principios que los anotaron muy bien Alberto y Carlos comparto hay hay una especie siento como que hay una de trasfondo una ética hay ciertos valores que se están planteando que se están proponiendo y eso me parece muy interesante como como decía Francisco Romero no podemos desconocer que tenemos que descolonizar la literatura la escritura y descolonizar nuestro modo inclusive de pensar no lo podemos desconocer no podemos desconocer que hay ciertos circuitos de producción cultural de distribución de comercialización y de consumo no podemos desconocer las industrias culturales si podemos reconocer los movimientos que van que están existiendo lo que se está haciendo Evelyn lo estuvo diciendo cómo se va intentando hacer cosas posicionándonos en otros lugares interpelando lo que es la cultura hegemónica o esto esta cultura letrada hegemónica que posibilita que únicamente cierto tipo de voces que puedan escuchar o que marquen tales o cuales fronteras cuando no nos reconocemos en esas fronteras bueno Francisco Romero la verdad que sufribo totalmente lo que planteó también tenemos que pensarnos no ni siquiera solamente los márgenes geográficos de nuestra Argentina sino que nuestro pensamiento por supuesto tiene que ir mucho más allá pensarnos como región pensar reconocernos históricamente quienes marcaron esos límites y bueno este creo que sí que hay muchos lenguajes hay muchos modos de expresión muchos lenguajes que hay que reivindicar también pienso que hay que repensar interpelar los márgenes de la literatura porque digamos no tiene porque hay un recorte entre la literatura y la música la literatura y el reatro y la oralidad y la escritura y bueno también nos vamos tomando cuenta que en la historia nos fueron inventando también ciertos compartimentos que terminaron siendo estancos y son los límites que queremos correr así que bueno agradezco los felicito la verdad es que es muy interesante esto como como iniciativa y como movimiento me parece interesantísimo y bueno veremos como como todas las cosas como como avanza y hacia dónde hacia dónde gano eso caminando en el camino en el camino de andar dicen así que enhorabuena y felicitaciones muchas gracias Eli como dicen ustedes son varios escritores así que varios compartieron en el chat de los cuales después si quieren pueden leer en el chat la idea que me están diciendo para cerrar o para compartir si querés Alberto y estás ahí todavía me escucha me parece me parece que sí o no o si no café vamos con vos puede ser ¿te parece? me parece nada el agradecimiento a todos esto sirve para pensar desde la gestión trabajos posibles articulaciones me gustó mucho lo de T.T. Romero en el sentido de establecer redes y formas de trabajo que permitan en el caso mío particularmente desde el Estado Municipal plantear algún tipo de políticas que estén ligadas a la promoción de la escritura de la lectura también creo y sí decía al comienzo la creación de un campo crítico digamos para que forma parte y es parte indisoluble de lo que tiene que ver con la producción en este caso libraria también pienso ligarse hacia otros hacia otros lenguajes y a otros soportes inclusive no solo el libro no solo pienso en la publicación del libro sino también en las diferentes formas los diferentes lenguajes y los diferentes soportes que tienen las producciones expresivas así que nada el agradecimiento como decía Carlos bueno más adelante podemos pensar en otro tipo de encuentros seguir el debate por supuesto en la revista en las redes de la revista y bueno estar aquí nosotros también como para poder compartir aprender y poder tener una una ida y vuelta mucho más continuo y mucho más fluido en esta región donde como muchos marcaron parece mentira es más fácil encontrar un libro obviamente del mercado internacional que de un autor de una provincia cercana entonces nada eso y las gracias y gracias a Carlos por supuesto Alberto por haber alumbrado esta maravillosa idea bueno particularmente quiero agradecer por la invitación y también aprendiendo un montón de todo esto así que agradezco a cada uno no sé si Carlos querés agregar algo si Alberto nos escucha por ahí porque veo que está pero por ahí no sé si puede conectar Carlos quisieras decir algo bueno Alberto me gusta trabajar de fantasma es el ghost writer o sea el escritor que está atrás escribiendo y manejando los hilos del texto y del relato porque esto es un relato esto ha sido un relato hemos construido una narración una narración que no sé si es veraz o verosímil pero tiene puntos muy interesantes y creo que como decía Stephen King que bueno muchos no lo valoran como realmente lo tienen que valorar pero creo que se merece un Nobel Stephen King decía bueno pues hemos venido a pasarla bien y a bailar y aquí estamos creo que hoy les hemos pasado bomba hemos venido a bailar y hemos bailado y hay ideas que realmente quisiera que no quedaran en el aire y que si hay voluntad de tomar la pluma o la tecla o el teclado se pongan limpio y se pasen en artículos porque hay una idea que yo me cierro con esto la potencia de fuego también se demuestra no victimizándose o sea decir estoy en los márgenes estoy en la periferia o nadie me mira nadie me ve soy invisible creo que tenemos que salir de esa zona y tener realmente ponernos de pie y decir bueno pues aquí hay una región y en esta región hay tantos lectores porque vamos vamos a las cosas reales las editoriales mayors que tanto nos importa que nos vean llegan y se acercan a nosotros cuando nosotros vendemos entonces se trata de eso ponerse de pie y decir señores aquí hay una región que tiene tanta gente y tiene tanta potencia de mercado nosotros hemos creado ese mercado solos entonces de eso se trata luego van a ver cómo aparecen los que ahora no aparecen creemos ese mercado propio primero pequeño a nivel bueno de intercambio regional bueno no serán miles no seremos bestsellers pero habrá pequeñas editoriales tratemos de que con subsidio fundamentalmente sobrevivan y entonces una vez que ese mercado esté creado una vez que haya muchos neaconatus y no necesitemos que el diario de la provincia nos saque la reseña para ver si nos legitima o no nos legitima sino porque hay otros que hablan de nuestro libro también o sea hay otros que se ocupan de nosotros mismos bueno las cosas van a empezar a cambiar o sea concretamente correrse de esa zona de víctima y decir estoy en el margen nadie me ve no 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 Gracias. Gracias.